Hola, quiero compartir con ustedes este video corto sobre algunos datos estadísticos relacionados a Alianza Lima y Universitario de Deportes en este siglo XXI. Vamos a ver cómo nos fue ante los de ATE en estos últimos 15 años. Antes de empezar, y para que todo quede claro, quiero explicar que el siglo XXI es el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2001 y el 31 de diciembre del 2100, es decir, el año 2000 fue parte del siglo XX. Listo, ahora sí empecemos con los datos. Primero veamos cuántos campeonatos han logrado ambos equipos desde el 2001 hasta el 2015. Universitario ha sido campeón nacional dos veces, el 2009 y el 2013, mientras que Alianza Lima ha sido campeón cuatro veces, el 2001, 2003, 2004 y 2006. O sea, a pesar de no campeonar hace nueve años, en el siglo XXI, Alianza ha campeonado el doble de veces de lo que campeonó Universitario. En este cuadro observamos la posición en la que quedaron tanto la U como Alianza en la tabla acumulada de los últimos 15 campeonatos. Como podemos ver, en el 2001, la U quedó en el puesto 8 mientras que Alianza fue el campeón, quedando en el puesto 1. En el año 2002, la U quedó en el quinto puesto, Alianza en el segundo. En el 2003, Alianza volvió a ser campeón y la U quedó en el noveno puesto. Y así sucesivamente hasta el 2015. Si sacamos el promedio de cómo quedaron en la tabla acumulada, Alianza queda en el cuarto lugar en los últimos 15 años, mientras que la U queda en el sexto puesto, es decir, a media tabla. Bueno, y Alianza no solo tiene un mejor promedio en la tabla de posiciones, sino que también en puntos obtenidos a lo largo de este siglo XXI. Podemos observar que Alianza tiene 1052 puntos versus los 980 conseguidos por la U en el mismo tiempo. Eso quiere decir que en promedio, por año, la U hace 65 puntos, mientras que Alianza hace 70. Otro detalle en el que Alianza supera largamente a la U, es en la diferencia de goles obtenida en estos últimos campeonatos. Mientras que la U ha conseguido 144 goles a favor, Alianza ha logrado una diferencia de 282 goles. Una amplia diferencia, lo que convierte eso ya en un 3 a 0. Continuando con este recuento, observamos este cuadro con cifras oficiales de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, donde nos muestra la cantidad de espectadores que llevarán tanto Universitario como Alianza Lima en los últimos 6 años. Como podemos observar, la U ha llevado 1.193.580 espectadores, mientras que Alianza llevó 1.255.139. Un promedio de 170.511, llevó a la U y Alianza 179.306. Ese es el promedio anual. Contabilizamos desde el 2009 porque desde este año es que encontramos cifras oficiales. Creo que no sabe más decir que esa cifra hubiera aumentado muchísimo si tuviéramos los datos desde el 2001, teniendo en cuenta que hasta el 2008 Alianza ya había campeonado 4 veces. Ahora vamos con la participación de los compadres en la Copa Libertadores de América. Aquí tenemos que el mal llamado equipo copero solamente ha tenido 6 participaciones en estos primeros 15 años versus 9 participaciones de Alianza Lima, incluyendo las prelibertadores. En este caso, los puntos que ha obtenido la U han sido 30 en esas 6 participaciones y la suma de Alianza ha sido 35. El promedio, a veces sí es a favor de los cremas, con 5 puntos en promedio es lo que registraron por cada participación versus 4 puntos que ha registrado Alianza en Y como la Copa Libertadores no es la única copa internacional en la que participaron tanto Universitaria como Alianza, nos toca ver ahora la Copa Sudamericana. En esta podemos ver que la U ha tenido seis participaciones y Alianza ha tenido solamente tres participaciones. Sin embargo, la U ha ganado cinco partidos en esas seis participaciones, un promedio de menos de un partido ganado por torneo. Además, hay que recordar que la U recién pudo ganar su primer partido en la Sudamericana en su quinta participación versus Alianza, que ha ganado cuatro partidos y desde su primera participación ya había llegado a los cuartos de final. Entonces, una vez más vemos el equipo copero que saca cara por nuestro país a Universitario de Deportes, dejando en alto el nombre del Perú. Y yo para terminar nos toca ver los partidos entre ambos, entre la U y Alianza en esos últimos 15 años. Ahora podemos observar que en 52 partidos la U y Alianza empataban 16 oportunidades y en triunfos Alianza tiene 19 versus 17 de la U. O sea que en esto tampoco nos ganan en el siglo XXI. Dicen que la ignorancia es atrevida y peligrosa y es cierto, pero creo que en el caso de los que se burlan de nuestro presente hay una combinación de ignorancia y cinismo para obviar su triste realidad. Esto sin contar su poquísima creatividad y lógica. Nos dicen se viene el Kino sin darse cuenta que en este nuevo siglo ya pasó un Kino y no pudieron superarnos. Ya tienes un Kino sin poder superarnos.